¡Hola a todos! En este vídeo quiero hablaros de mí y de lo que hago. Sabéis que llevo años creando contenido cada día con la intención de contribuir positivamente a esta sociedad que considero está muy descarrilada. Esto que hago es mi vocación en la vida porque así lo siento, pero es que además es mi trabajo. Un trabajo que realizo cada día con la mayor dedicación y esfuerzo para realizar el mayor bien posible y transmitir unas ideas que no son muy bien recibidas por algunos. Porque han sido víctimas de un lavado cerebral. Y aunque lo pueda parecer, creedme que no es tan fácil hacer lo que hago. Sé que hablar de lo que hablo me ha cerrado muchas puertas y sería muy ingenuo creer o fingir lo contrario. Pero también me ha abierto otras y estoy, pues, muy contento y agradecido con ello. Soy un influencer con millones de visualizaciones mensuales y sé cómo funcionan algunas cosas. Y aunque sé que a algunos les gustaría mucho, no pienso callarme. Este trabajo que realizo con todo el cariño del mundo no es ni rentable ni solvente, económicamente hablando. Pero lo que hago no lo hago por dinero. Por eso tampoco nunca me he dejado ni me dejaré comprar. Si mi canal fuese de otra temática, con las visitas que tengo sería millonario. Pero mis vídeos rara vez se monetizan. Porque los temas que hablo y las ideas que difundo son precisamente las contrarias a las que las plataformas estas quieren promover. De ahí que tenga que utilizar siempre numeritos y silencios en mis vídeos para evitar ser censurado. Es por esto que ahora te pido que si valoras mi trabajo, más allá de entretenerte un rato o simplemente informarte, que te unas a mi comunidad de patrocinadores. Si puedo dedicarme a esto es gracias a mis patrocinadores. Y tú puedes serlo con un pequeño aporte que para ti no representará ningún cambio en tu día a día, pero para mí representará un cambio enorme. Y una motivación tremenda para seguir con esta labor que considero necesaria. Tengo habilitadas la plataforma de Patreon y la membresía de YouTube, en las que podéis patrocinarme por 4, 6 o 30 euros al mes. Quien pague en dólares la conversión es automática y gratuita. Las dos plataformas son seguras y lo sé porque llevo años utilizándolas. Y nunca ningún patrocinador mío ha tenido ningún problema con ellas. Automáticamente se te cobra una vez al mes la cantidad que hayas elegido y listo. Cuando quieras dejar de patrocinarme te das de baja y no tendrás ningún tipo de problema. Además hay beneficios para mis patrocinadores y te invito a descubrirlos. Que el cobro sea mensual entiendo que para algunos puede ser un engorro, pero es que es la única forma de yo tener una mínima estabilidad. Y esto afecta aquí. Y es por eso que las cantidades son tan pequeñas. En esta batalla todos somos necesarios y cada uno hace lo que está en sus manos. Yo seré tu altavoz y lo haré encantado. Y tú harás posible que lo sigas siendo. Tienes todos los enlaces en la descripción de este vídeo si lo estás viendo desde YouTube. Y si lo ves desde Instagram o Facebook, en el perfil, en los comentarios también tienes los enlaces. Recibo miles de comentarios en cada vídeo y mensajes privados agradeciéndome mi labor. Es un honor hacer esto. Pues ahora tú también puedes ayudarme a mí y estarás sustentando la defensa de nuestros valores. Además estoy sumergido en varios proyectos que están por ver la luz. Y si eres patrocinador mío, llegado el momento también tendrás beneficios. Muchas gracias de antemano y especialmente muchísimas gracias a la comunidad de patrocinadores que ya me apoyáis desde hace tiempo. Recordad, los buenos somos más. Un abrazo.